Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien. Esta es la carta que Freddie Mercury le escribió a sus padres de pequeño, cuando se encontraba en la Saint Peter School. Queridos mamá y papá, espero que estén todos bien y que el resfriado de Kashmir haya mejorado. No se preocupen por mí, estoy bien. Mis amigos y yo de la Ashley House somos como una segunda familia, los profesores son muy severos y la disciplina es muy importante aquí en la Saint Peter. Estoy muy contento de hacerles saber que me han otorgado un gran trofeo, Best Allrounder Junior. He recibido un gran trofeo y hasta me han hecho una fotografía que será publicada en la revista escolar anual. Estoy muy orgulloso y espero que lo sean ustedes también. Besen a Kashmir de mi parte, amo a mi hermanita como a todos ustedes. Farok, es lo que dice la carta. Como verán, esta carta describe un poco lo que Freddie estaba viviendo en aquella escuela, una escuela severa pero que formaba hombres y mujeres de bien y en donde incluso se podía forjar una amistad. La escuela impartía enseñanzas pero al mismo tiempo premiaba el esfuerzo de sus alumnos con trofeos como el que ganó Freddie. La carta nos demuestra el respeto que probaba por sus padres, aunque si con los años la relación de Freddie con su padre iba a ser un poco más tensa, como nos la mostró la película Bohemian Rhapsody. Y llama mucho la atención ese cariño y preocupación que sentía Freddie hacia su hermanita Kashmira. En la carta la menciona dos veces. Primero se preocupa por el resfriado que tuvo y luego la saluda y deja en claro que la ama como a todos. Freddie dice que le otorgaron el trofeo Best Allrounder Junior, que sería un premio a una persona que sabe hacer de todo y bien, una persona multifacética y pluriservicio. Por eso no es de extrañarse que en esa escuela Freddie haya obtenido buenas calificaciones en los estudios, pero que también haya formado un grupo musical con sus amigos, como The Hectics, que traducido sería algo así como los tísicos o las personas que sufren tuberculosis, pero los profesores preferían llamarlos The Heretics, los herejes. Como sabemos, en esta banda Freddie tocaba el piano y cantaba, pero también practicaba otras actividades como el boxeo y el ciclismo. Muchos habíamos visto esa foto en blanco y negro de Freddie Mercury posando con su trofeo, no se trata de una foto inédita como algunos medios afirmaron, pero quizás pocos sabían lo que significaba. Y gracias a la tecnología, una usuaria que se hace llamar Color by Angelina le puso color a esta fotografía y la verdad se ve muy bien. Pero existe otra carta escrita por Freddie Mercury, pero ya no de pequeño, sino de mayorcito y de los primeros años de su aventura con Queen. El año es 1973 y Queen estaba por lanzar el álbum Queen 2. Es una carta de agradecimiento de parte suya y la de los muchachos de Queen a una persona. La carta dice así. Caro Jack, he pensado que debía poner una línea para decir que todos nos hemos quedado encantados con la respuesta que Queen ha recibido en los Estados Unidos. Quisiera agradecerte personalmente por tu auténtico interés desde el inicio. Recientemente Brian y John han sobresalido en sus exhibiciones y ejecuciones, y te agradará saber que no le harán parecer fácil. Espero que Queen 2 te guste. Hemos trabajado como demonios, versando un montón de sudor y sangre, pero ha valido la pena. Brian, John y Roger te mandan saludos afectuosos. Estoy impaciente de verte nuevamente. Con afecto, Freddie Mercury, dice la carta. Y como es lógico, muchos estarán preguntando quién es el tal Jack. Y se trata de nada menos que de Jack Holzman, el fundador de la Electra Records, la casa discográfica que fue muy importante para Queen en sus pretensiones de ser escuchados por todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. En el 2007, Holzman estaba ordenando sus pertenencias y algunas cintas de grabación de la Electra, y se encontró esta pequeña carta de puño y letra de Freddie Mercury. Debemos tener en cuenta que gracias a la Electra Records, Queen pudo hacerse conocido en los Estados Unidos y Canadá, y con los años, y siempre de la mano de Jack Holzman, también difundieron su música en Australia y Asia. Un movimiento que a la banda le trajo muchísima fama, y sobre todo una increíble ganancia económica. Por esos años, Electra tenía clara una cosa, sin una buena difusión de la música de Queen en los Estados Unidos, sería muy difícil que al grupo le propusieran realizar un tour. Por eso rápidamente se encargaron de producir los LP y cassettes de Queen, y llevarlos a las estaciones de radio. Además, hablaron y se hicieron amigos de disc jockey, autores y directores de programas, y todo en nombre de Queen. Y fue así que en septiembre de 1973, Electra decidió publicar un solo álbum, el primer álbum de Queen. Una decisión bastante arriesgada, pues no es normal ver a una casa discográfica concentrarse en un solo álbum al mes, y de una banda prácticamente desconocida. Pero no era la primera vez que Electra tomaba una decisión tan arriesgada como esta. Anteriormente ya lo habían hecho con un grupo de la talla de The Doors, y los resultados fueron muy positivos. Está claro que la Electra Records vio el potencial en este grupo de muchachos llamado Queen, y por eso decidieron apostar y arriesgarse por ellos. Y el tiempo les dio la razón, pues a las pocas semanas, el disco vendió más de 100.000 copias, y de ahí en adelante los números fueron creciendo exponencialmente. Y por supuesto, esto hizo que Queen y sobre todo Freddie Mercury estuvieran extasiados del éxito de la banda en los Estados Unidos. Si lo recuerdan, en la carta que Freddie Mercury le escribió a Jack Holzman, hay una parte que dice, Brian y John han sobresalido en sus exhibiciones y ejecuciones, y te agradará saber que no lo harán parecer fácil. Y esta última frase, te agradará saber que no lo harán fácil, se debe a que en uno de los encuentros que Jack Holzman mantuvo con Queen, este les dijo que ellos hacían ver que todo parecía fácil, como que con ellos todo fluía sin problemas y sin complicaciones. Y la frase de la carta haría ver que no siempre es así, que evidentemente existen momentos muy duros que afrontar, pero que uno siempre puede jugarse la carta de la persona cool, del bacán, del chévere, y fingir que todo le va bien. Luego de que Jack Holzman dejó la Electra Records, siguió manteniendo contacto con los miembros de Queen, le saludaban por su cumpleaños, le mandaban algunos mensajes por fax, Freddie, Brian, Roger y John hablaban de él con otras amistades, etc. Y una anécdota curiosa le sucedió en el 2006, cuando Queen fue premiado en la Rock and Roll Hall of Fame, y Brian y Roger fueron a recibir el premio. Jack y Brian se vieron a la distancia y poco a poco se fueron acercando para saludarse, y apenas se encontraron cara a cara, Brian le hizo una reverencia, puso una rodilla en el suelo y le besó la mano. Y posteriormente Brian tuvo que contarle a su hija, la cual le acompañaba y había asistido a esta pequeña escena, el porqué de ese gesto, y Jack simplemente dijo que disfrutó mucho de ese inesperado momento. Como verán y como lo dije en un video anterior, a veces el talento no lo es todo, a veces los contactos y las amistades son importantes. Había dicho que uno de los factores de que la canción Bohemian Rhapsody fuera exitosa, se debía al factor Kenny Everett, un disc jockey amigo de Freddie Mercury que ayudó a Queen a difundir su grande clásico por la radio. Y aquí ocurrió prácticamente lo mismo, Queen tenía el talento pero se requería de una ayuda para romperla en los Estados Unidos, y esa ayuda vino de la Electra Records y de su fundador Jack Holzman, una persona que se arriesgó y creyó en el potencial de la banda. Y su ayuda fue tan fundamental que Freddie Mercury le escribió una pequeña carta para agradecerle por todo lo que había hecho, le fueron amigo, el grupo hablaba muy bien de él y le apreciaban al punto de no dudar en hacerle una reverencia en una premiación, por no hablar de que Queen mencionó para bien a la Electra Records en la canción Let Me Entertain You, del disco jazz del 1978. Una frase rápida pero dejando en claro lo importante que fueron para ellos. Otra cosa que quería comentar muy aparte de las noticias en sí de este video, ¿Se han dado cuenta lo bonito que era escribir una carta de puño y letra? Hoy en día se ha perdido todo esto en favor de la tecnología y de la velocidad, todo debe ser rápido e instantáneo. Y claro, eso tiene sus partes buenas pero también tiene sus partes no tan buenas, creo que antes con una carta sentías más cerca a la persona que te lo mandaba, ahí estaba el papel que esa misma persona había tocado, ahí estaba impregnada la tinta de lapicero que había usado, ahí estaba su inconfundible estilo de letra. Ahora solo tenemos mensajes de texto con un estilo de letra preestablecido, píxeles que no varían gran que y que le quitan sentimiento a lo que queremos comunicar y que son salvados en parte por los famosos emoticons. Escribir una carta a mano tenía más personalidad y sello propio y es una pena que con los años se haya perdido. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, ¿qué les parecen estas dos cartas de Freddie Mercury? Una de pequeño para sus padres y hermana y otra en los inicios de Queen y en agradecimiento al fundador de Electra Records. Díganme todo lo que quieran en los comentarios, que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.